Oda al helicóptero. Columna de Luis Guillermo Vélez Cabrera para la República. Pueden llorar o pueden gritar de malas. Nos dijo desafiante hace unos meses la vicepresidente cuando se le preguntó sobre sus desplazamientos en un helicóptero oficial a su elegante casa de campo en Dapa, en el norte del valle. El comentario mereció toda clase, oprobios y hasta una pegajosa canción burla del músico afro Manu Victoria, que ha sido un éxito musical. Ahora parece que el tono ha cambiado, aunque luce poco a leccionada con el Pouch Pass. En una entrevista reciente, en cambio, la doctora Márquez nos explicó que todo el episodio fue una treta de los periodistas de la élite para deslegitimarla ante la sociedad, con una narrativa que nace en el racismo y el machismo. Me quiere mostrar como incapaz, como inútil, solo para socavar mi imagen y las posibilidades de que las mujeres, los negros, los pobres, podamos ejercer roles de poder. Nos dijo sin represionar sobre la sustancia de los cuestionamientos, que son, entre otras, los mismos que se les hacen consuetudinariamente a los mandatarios colombianos. Gaviria, Santos y Duque, recuerden, tuvieron que dar explicaciones sobre el uso de las aeronaves oficiales. El episodio es interesante porque refleja en miniatura la desconexión de este gobierno con las realidades nacionales. En la citada entrevista, la vicepresidente, además de justificar los fracasos de su gestión en supuestos actos de machismo y racismo, nos informa que la falta de resultados se debe a las trabas y las trampas del establecimiento, que están tan abigarradas y están hechas para que nada pueda cambiar. Para cada acción, dice la funcionaria, hay un poco de trámites que dan vuelta por todas las instituciones, y eso hace casi que imposible tomar la decisión de invertir en un proyecto que le cambie la vida a una comunidad. Nada de autocrítica, nada de la inflexión profunda sobre la creciente impopularidad del proyecto petrista, evidente en las encuestas y confirmada en las urnes. Todo como suele ocurrir con los activistas convertidos en mandatarios frustrados con su propia incompetencia. Es pura autovictimización. Callada como estuvo la doctora Márquez sobre el leviatán burocrático que le edificaron para saciar sus caprichos administrativos. Un mega siniestro que han llamado de la igualdad, que tiene cinco viceministerios con medio billón de presupuesto, más que Justicia, Transporte y TIC, que ya veremos si no se corroe rápidamente de corrección y espirfarro. Es una fina ironía, además, que la funcionaria atribuye a maniobras del establecimiento, la kafkiana normatividad contractual colombiana que ha sido construida en buena medida por activistas como ella. Nada más entorpece ahora la gestión estatal que las consultas previas y las imposibles licencias ambientales, que ahora, como un boomerang sin control, vienen a cortarle la mano a quienes se las inventaron. Gobernar en una democracia es difícil. Se requiere experiencia, mesura y persistencia. Lamentablemente, no la veremos en esta corte. Esperemos que las lecciones de este fracaso queden aprendidas y que no caigamos en un par de años en nuevas ilustraciones.